Hola amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que acaba de surgir Lady Kawama, así es, Lady Kawama es Erika Selene Ben Alonso, sexta regidora del municipio de Comondú en Baja California Sur, y ¿por qué le apodaron Lady Kawama? Pues es que a esta regidora del partido de Morena en Baja California Sur se le ocurrió, se le hizo muy muy bonito, muy divertido publicar en sus redes sociales que se está comiendo un guiso de una tortuga, así es de una tortuga, una sopa de tortuga y aparte comiéndosela en su caparazón, recordemos que aquí en México pues las tortugas están protegidas porque son una especie en peligro de extinción, pero hace años, hace treinta o cuarenta años, era muy común que se vendieran huevos de tortuga en la calle, en carritos, en kiosquitos, sobre todo en las costas, en las playas, que te vendieran huevitos de tortuga, que te vendieran carne de tortuga, que te vendieran, bueno, pues en todas las formas que te puedas comer una tortuga, te las vendían aquí en México, y pues esa práctica poco a poco fue desapareciendo porque las tortugas fueron extinguiéndose, entonces ya la Profepa las puso, y aparte por los tratados internacionales que México ha firmado con otras organizaciones internacionales de protección a las especies en peligro de extinción, se firmaron estos tratados, y las tortuguitas afortunadamente ya fueron declaradas desde hace como unos veinte, veinticinco años, como una especie en peligro de extinción aquí en México, a la cual se le tiene que proteger, el estado tiene que ver por ellas, entonces, causó indignación en Twitter y en Facebook, en todas las redes sociales, que esta señora, Erika Selene Ben Alonso, se le hiciera muy bonito estar publicando que se está comiendo una tortuga, un animalito en peligro de extinción, y aparte que de buen detalle, pues este, para no usar plato, se lo está comiendo sopa de tortuga en el propio caparazón de la tortuguita, y pues así es como surgió este hashtag Lady Kawama, y se le está pidiendo ya que la renuncie a esta regidora, o que enmende de alguna forma este crimen, porque pues hay que verlo así, es un crimen, porque las tortugas, o cualquier animal que esté en peligro de extinción, bueno, en general cualquier animal, no puedes maltratar animales, por ejemplo, si no son animales de plagas, estamos hablando de plagas, insectos, roedores, que luego son millones, y se te meten a tu casa, pues ahí voy de acuerdo, ¿no? Pero un perrito, un gato, una ave, un pez, que esté en peligro de extinción, un reptil, un felino, no puedes hacerles daño, no puedes atreverte a diezmar esa especie, ¿por qué? Porque ya se estudió científicamente que quedan pocas especies, pocos ejemplares de esa especie, por ejemplo las tortugas, luego se cuenta que nada más hay mil o dos mil, entonces sí que todavía te contribuyas al mercado negro de esas personas que cazan, que matan animales para comercializar con sus pieles, sus garras, sus cuernos, en este caso pues la carne de la tortuga y hasta su caparazón que lo agarraron aquí de plato, por eso causó mucha indignación de esta señora Erika Seleni se le está pidiendo una disculpa y que enmende de alguna forma este terrible crimen que acaba de cometer con esta tortuga. Y pues a pocas horas de que se hiciera tendencia esta Lady Kawama, pues la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, dio a conocer que revisará el caso con su delegación en Baja California Sur. Fuentes de la Profepa señalaron a este diario, al diario Universal, Alex Seltzer también, que harán contacto desde oficinas centrales con el encargado de despacho en la entidad Jorge Elías Ángulo para dar seguimiento a la denuncia hecha en redes sociales en contra de esta regidora. Y es que la indignación creció más ya que Erika Seleni Ben Alonso publicó una fotografía del ejemplar de la tortuga en peligro de extinción cocinado con verduras junto al siguiente mensaje, a comer con una carita de emoji feliz. O sea, no, la verdad que hay gente que o es muy falta de criterio, de conciencia, de discernimiento, de razonamiento, porque hay cosas que no, si de por sí ya está mal que se la haya comido, que haya contribuido a este mercado negro donde extinguen a estas tortuguitas, todavía publicarlo y sentirse feliz y emocionada de contribuir a un, a un, al exterminio de una, este, de una especie tan bonita como las tortugas, no, es nefasto, nefasto. Y pues ante los miles de comentarios negativos y críticas y, pues, este, exigencia que le pedían de que resarciera el daño a esta regidora de Baja California Sur, la regidora argumentó que la imagen es de un platillo famoso que se preparaba en el restaurante El Marino de su familia antes de la veda y que la publicó únicamente con un, como un recuerdo. O sea que esa foto tiene más de 50 años. Según ella, o tiene más de 40, o sea que es una foto vieja y que solamente la publicó porque sí, se le ocurrió. Y que esto fue antes, muchísimo antes de que se prohibiera el uso, la explotación de las tortugas para comer, para traficarlas. Para tratar de respaldar sus dichos, hizo un coláis con imágenes antiguas del negocio, del restaurante El Marino y el estofado de Caguama, donde se nota claramente la diferencia entre las fotografías. Y es que sí tiene razón. Por ejemplo, aquí trató de justificarse y claramente tú, cuando todos tenemos fotos de hace años, de los noventas, de los ochentas, de los setentas, sesentas, incluso fotos más viejas, pero sobre todo de fotos, digamos, de los noventas, ochentas, tú luego las digitalizas o les tomas fotos a las mismas fotos para subirlas en tus redes sociales y se nota claramente la diferencia de una foto antigua, de una foto vieja a una foto nueva. Incluso una foto nueva la tratas de poner con efectos vintage, con efectos antiguos, y se te nota luego, luego, que es una foto de los noventas, de los ochentas tomadas en esas décadas, a una foto nueva, aunque le pongas filtro. Se nota. Y pues de acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa que va hasta de los trescientos a los tres mil días de salarios mínimos, quien ilícitamente recolecte o almacene productos y subproductos de tortugas marinas. O sea, esta es la pena. Si se comprueba realmente que esta señora contribuyó al tráfico de las tortugas, que ella sí consumió de manera ilegal ahora, en estos tiempos, en estos días recientes, ese caldo de tortuga y todavía cínicamente servido en el caparazón de la pobre tortuga, pues sí tiene que aplicarse la ley, no importa que sea regidora de Morena, no importa que sea regidora de Baja California Sur, tiene que pagar la multa y aparte aquí dice una pena de uno a nueve años de prisión. O sea, mínimo un año sí se tiene que llevar. Y pues bueno, estaremos dando seguimiento a este terrible caso. La verdad es increíble cómo hay gente que se atreve a lastimar animales, a comerse animales que no debemos de comernos. Ya se comprobó ahorita con esta pandemia del coronavirus de que supuestamente en China por haberse comido un murciélago en estos famosos mercados húmedos, que así les llaman, donde venden toda clase de animales que tú como mexicanos, nosotros como americanos, no nos podemos ni imaginar que se consumen, consumen de todo. Bueno, pues aquí nosotros contribuyendo nuestro granito, con nuestro granito de arroz, nuestro granito de arena, comiéndonos una tortuga en peligro de extinción y todavía esta señora que es una funcionaria pública se le hace muy bonito, se le hace muy chido, se le hace muy cool publicar su delito. La verdad que le vamos a estar dando seguimiento a este caso y que se le impongan las penas. Aquí el código está muy claro, de uno a nueve años y una multa de trescientos a tres mil salarios mínimos. Como sea el dinero, pues lo tiene, porque ganan un montón los funcionarios públicos, sobre todo los regidores, ganan como cuarenta, cincuenta mil pesos al mes. Muy jodidamente ganan veinticinco mil pesos al mes. O sea, el dinero lo tiene esta señora. Pero el código es muy claro, de uno a nueve años de prisión. Y tal vez no tiene que ser realmente prisión, prisión, pues que haga servicio comunitario, que vaya a recoger papeles, que vaya a cuidar ahora tortugas, pero que este delito no quede impune. No podemos contribuir asesinando, masacrando especies. Ya el planeta nos lo está reclamando, los cambios climáticos, este virus que nos está asolando ahorita es una respuesta de la tierra, diciéndonos ya humanos, párenle. Si quieren vivir aquí, convivan sanamente con todos nosotros, porque no solamente somos la especie humana, son millones de animales y de plantas que viven, que convivimos diariamente en este maravilloso planeta. Y pues bueno, esperemos que esta señora realmente le caiga todo el peso de la ley para que no aprenda, para que aprenda a seguir haciendo, no a seguir haciendo estas estupideces, consumiendo animales en peligro de extinción. No, la verdad que bárbaro, si todavía publicarlo como si fuera algo algo muy muy digno que presumir y todavía ya que la cacharon, ya que la gente se le volcó en críticas y exigiéndole que pague por el delito que acaba de cometer, tratando de justificar diciendo que esta foto es de hace de 50 años. No manches, pues que tienen en el cerebro, pero bueno, al fin y al cabo son políticos y más regidores, son los políticos más bajos en la cadena política, por así decirlo. Bueno, cuídense, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.